Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26, correspondiente al viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las grandes dificultades que podemos atravesar los cristianos, es el hecho de llevar una doble vida. Algunos en nuestro afán de querer estar con Dios, vamos a la iglesia, oramos, participamos de los sacramentos, ofrecemos sacrificios, presentamos nuestras ofrendas, y todo eso en sí mismo es bueno. Sin embargo, algunos llegamos a creer que eso es suficiente para nuestra salvación, olvidándonos de la importancia de vivir y de actuar en justicia hacia los demás. Y es ahí cuando muchos tropezamos, convirtiéndonos en imitadores de los fariseos y escribas, que en su tiempo, eran fieles cumplidores de la ley y de las tradiciones, pero cuya vida estaba envuelta en la injusticia, la mentira y la falsedad. Es por eso que Jesús les llama más adelante hipócritas. Nosotros seríamos como ellos, dice Jesús, si nos olvidamos de la justicia. De ahí la importancia de que antes que llevemos nuestra ofrenda al altar, primero vayamos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Jesús compara el enojo, los insultos y desprecios hacia los demás con el asesinato. Así de grave es para nosotros guardar rencores y odio en nuestro corazón. Dejar que el odio reine en nuestra vida y actuar injustamente con los demás, es cerrarle automáticamente las puertas de nuestro corazón a Dios y abrírselas al mal. Algunos dirán, para evitar ser hipócrita y no llevar una doble vida, mejor no voy a la iglesia. Eso también sería un grave error, ya que automáticamente se están negando a la oportunidad de cambiar al no intentar estar con Dios. Se conforman con continuar su vida de pecado sin permitirle a Dios obrar en sus vidas. Para ser auténticamente cristianos, debemos imitar a Cristo, que jamás guardó rencor, que fue capaz de perdonar a todos, incluso a quienes le clavaron en la cruz. La palabra de Dios nos invita en este día a arreglarnos pronto con nuestros adversarios, a buscar con insistencia el perdón y la reconciliación, a continuar nuestro camino cuaresmal trabajando por nuestra conversión, ya que no podemos pretender que Dios nos perdone nuestras ofensas, si antes nosotros también no perdonamos a los que nos ofenden. Oremos Concede Señor a tus fieles, cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos, nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.